¡Adiós! 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 Tú estarás, tú se patiréis. 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 de mi amor y yo no. Hoy sea, hoy, no, 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 no ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!